Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Octopath Travelers, vamos a continuar la aventura donde la habíamos dejado después de la primera misión de Therion, seguimos con Hanith al frente, y bueno pues vamos a poner rumbo a reclutar al fin, aquí a rollo claro, este es nuestro destino, así que salimos de la aldea, y ojo. Mr. Therion, por favor, esperen. ¿Qué ahora? He venido a verte en tu viaje. Como es en mi behest que estás trabajando. Look, I'm just fulfilling my half of a bargain. Nothing more, nothing less. I understand that, but... He's right, m'lady. This is simply an agreement between us and a skilled but short-sighted thief. Exactly. There is something you should know before you go. As you saw, I recovered a blue stone. It is known as the Sapphire Dragonstone. The remaining three are the Dragonstones of Ruby, Emerald and Gold, each named for its sheen. And if I steal them all back for you, you'll remove this band. You have my word. Pure word. Well, that sounds legitimate. Any idea where I should start looking? Rumor has it that a scholar in Noblecourt is researching the Ruby Dragonstone. Noblecourt. Great. I'll fit right in. Noblecourt. Great. I'll fit right in. Mr. Therion. Mr. Therion. What is it this time? Please, do take care out there. There's a little baton, though, right? Did I say something amiss? I never thought a man of my talents would be working for someone like him. Uh, it's nothing. You'll get your stones back soon. Just leave a thief in the name. You'll get your stones back soon. And so Therion, he put his own way. His mission, which accepted to Aré, was to recover the three Draconic Draconic House of Rabus, to get rid of the mark of the shame of his hand. And so... No suspect he had the destiny that he had. Well, now we'll find out in the map for the second mission of Therion. In the middle of the year. But he also asks a level of the typical level. Look, here it is. Level 22. Like the of Hanith. Level 27. Well, we're going to move on to this chapter. But that's not too long. We're going to go to Arfin. And in the next chapter, we're going to go to Arfin. And in the next chapter, we're going to go to Arfin. And well, let's see the squadron. But if we go to Arfinta, we'll come to Arfin. So be careful not to the best. Let's go to Arfin, let's go back. Well, let's go back to Arfin. Let's go back to Arfin. Let's go back to Arfin. Let's go to Arfin, let's go back to Arfin. Let's go to Arfin. Voy a probar ahora con Therion a ver si consigue hacer el rupturo de algo. Paso la espada también, que se hace cupita. No seré tu peor. No seré tu peor. Dejad que los hunts comiencen. Mi turno. Se esquiva todo. Ya tenemos a los tres tocados. Y le causamos ruptura a este también. Y vamos a seguir terminándonos. Uff, pues si que tienes vida. Vamos a fuera. Y ya simplemente cargamos los impulsos. Siendo en ruptura no voy a atacar al enemigo. Lo conseguimos. No hay mucha diferencia de niveles, si lo habéis visto ahí. Hayes tiene nivel 8 y tiene nivel 6. Vamos a ver. Recordad. Arroyo claro. Vamos a arroyo claro. Mira un cofre ahí, arriba. Ha bajado entonces. Vamos a ver. El hacha. Y aquí no sabemos cuál será el de ruptura. Vale, la espada también. Les afecta. Genial. Ya está. Está molibundo. Lo va a atacar serio. Y ahora Hanid remata. Muy bien. Genial. Un cofre. Vamos a por ahí. Aceituna de la vida. A lo mejor será para reanimar a un personaje, ¿no? En el combate. No sé si hay un camino aquí a la izquierda. Vale, no hay peligro en la vida. En el tema de la vida de los personajes. En el aspecto no nos preocupa. Aquí. Un punto más de defensa tiene Serion que Hanid. La indumentaria que le he puesto, pues, lo voy a gastar mejor. Bueno, no habría que afectarlo. Lo mismo hago más. Un toque le quedará aproximadamente. No. Me equivoco. Falta otro. Son tres toques. Ya está. Tres toques. Soy de nivel. Aquí, pues, ya estamos en la entrada del pueblo. Yorba de despertar. Yorba de despertar. Uff. No. Nos queda bastante. Aquí hay más camino, ¿eh? Vamos a mover el camino. Hostia. Ahora ya. Aquí todo. A rollo claro para abajo. Y entonces aquí a la derecha. Aquí como una cueva. Que investigamos. Vamos a investigar. Vamos a investigar un poco más. Este es algo. No. 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 en la hunt, el comienzo. Dejé mi arroba flotar. ¡Mi turno! Se avanza a Therion, siempre empurra más a Hanis. ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a caminar! ¡Ay, por favor! ¡Mi turno! ¡Vamos! ¡Ah, me he equivocado! Ha sobrado ese turno. ¡Vamos a ver qué tienes que coger, si vale la pena realmente o no! Y bueno, como tenemos que subir nivel... Sube al nivel 22. No va bien, estos enfrentamientos. ¡Piedra de alma de viento! Vamos a probar por arriba, a ver si hay otro camino por aquí. ¡Más enemigos! ¡Puedes! ¡Vamos a ver! ¡Puedes! ¡Vamos a ver el camino! ¡Vamos a verlo! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Otro cofre. Más complicado huevos que los grafados. No me pierdas. Letting my arrow flying. Over here. My turn. Letting my arrow flying. Over here. Se nos los tocaos, atachamos, atacamos, atachamos, agregamos, agregamos punto de impulso, atacan ellos. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 20, 21, 21, 22. en serio, nivel 8. Está sentando genial esto, esta rutilla que estamos haciendo. Cirula epicorizante. M. Y hay más cosas, eh. No sé de dónde me estoy metiendo. Pero luego va a volver para atrás va a ser otra vez un rollo, porque voy a tener que luchar contra todo esta cantidad de enemigos. Y creo que voy a empezar a usar el ataque especial de ellos. Que bastante rollo esto, eh. El ladrón. Fuego salvaje. ¿Es lo que va a hacer a todos? O saldremos a este. No, aquí vamos. Y ella... El rechazador... El rechazador... Es que las anidas que tiene son de arco. Es que me han hecho ahí. Bueno, Zenith se va a cargar uno de los golpes. Aquí tiene el triple impulso. Uy, chas. Por favor. Chas. ¡Uuuu! Que mal hecho ahí. Bueno, Zenith se va a cargar uno de los golpes. Aquí tiene el triple impulso. ¡Aaah! ¡Aaah! Ya se queda para rematarlo. Me está sorprendiendo. De nuevo, ataca. Ahora sí. Pues... Hostia, llenas. Esto se complica. Me complica porque ahora no sé qué. Me atracan ellas primero. Me atracan ellas primero. Se supone que la espada... No. Pues no es punto de ruptura. Y el arco... O el hacha. Ah, esto sí. Espada no. Pues probamos con él la daga. Vale, no me vengo fuertes tampoco. No se ha probado con la daga, ¿de serio? Tampoco, eh. Serious no tiene jodidillo aquí. La ruptura... No se ha probado con él. No se ha probado con él. No comence cosas que no puedes terminar. Nivel 10 ya. Hanit. Cuevas de la carroña. No se ha sido buena idea meterme aquí. Me han pillado por sorpresa. Prima de salir de las cuevas de la carroña. ¿Qué lo haría? Hostia me han metido. No se ha probado con él. No se ha probado con él. ¿Mi turno? ¿Mi turno cuándo empieza? ¿Mi turno cuándo empieza? ¿Mi turno cuándo empieza? Más ahora las que! O la que! Me dejan aquí, eh. Por suerte... me dejan aquí, no me dejan dónde en el libro. Es decir, los personajes en teoría tienen que tener un mismo nivel. Vamos a probarlo ahora. Hostia, eso que es un gato, tío. ¿Qué es eso? Tengo el mismo nivel que antes. Pero me estoy asustando que están entrando enemigos demasiado... Se ha pirado. Mira ahí, esto. Qué pedazo. Mira, te ha quedado pegado. No dura nada. Vale. El hund se termina. Ven, vamos a cerrar los niveles. Vamos para arriba, vamos para arriba. Y vamos a rollo claro. Vamos a rollo claro. Rápido, rápido, cuanto menos combate es mejor. Ese ya es más fuerte, ¿eh? Ese nivel. Es de otro color, ¿sabéis? Este es medio dorado. La ruptura se la ha llevado. Dos ataques de Therion. Y vamos a ir a por él. Ese es el más fuerte del grupo. Que nos puede hacer más pupa. Un poquito antes. Pues, bueno, está. Ha caído. Ahora vamos a por el débil. A contra el ataque de Therion, como mucho. Y... Uno más fuera. Ni eso. Muy bien. Vamos a cruzar el puente. Y vamos a continuar con el primero que teníamos que ver si bien desde el principio. ¡Atacar en el puente! Más huevos. Ah, tengo la dama. Espada. O menos. O menos. Obtúra doble. ¡Suscríbete! Nivel 9 sería. ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a apoyarlo, claro. A medida que vamos subiendo a nivel... ...que son enemigos más fuertes. Como habéis visto, ya salían los pájaros. En un tono... ...más dorado. El gato ese que era un poco un puso, no sé, otro que se había escapado también. Pero bueno, dentro de la cueva era ya una cosa de... ...ya un señorito. Vale. Esa es la historia. En el frente nos queda la mitad. Otro ruptura de nuevo. Y otro también. Ya cargamos los impulsos. Nuestro turno de descanso. Y vamos... ...y otro por uno y otro por otro. ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el otro también. Oh, mucho. Pero bueno, ahora se arrebató. En serio. ¿Dónde está la taverna más cercana? Cofre. Cofre. Puma curativa. ¿Estás contra mí? Entonces, estés huntado. De mi camino. Hany quiere usar el arco. Con nuestros enemigos. Te voy a estar usando todo el rato el arco. Por aquí. Te maté. De mi camino. 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 Ahora rematamos. Uno por un lado y otro por otro. No. ¡Rice! ¡Rájame! 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 ¡Blessen the hunt! ¡Holten back nothing! ¡Rájame! 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 ¡Listo! De mi camino. ¡Rájame! 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 Quiero ver las habilidades de los personajes, aprender habilidades, creo que los PT son habilidades de los personajes, y de Hany por ejemplo, veis que tengo 345 puntos de PT, y de Ezerion tengo 257, entonces quiero ver que puedo aprender. Vamos a ajustar primero a Hany, porque aquí están habilidades de apoyo, que en teoría no puedo bajar, tengo estas habilidades al principio, ave de trono, costa de 7 ph, y demás, costa de aprender la siguiente habilidad, 30 puntos, trampa, atrapa piernas, golpe de gracia, asisto un ataque físico sobre un enemigo, el enemigo tiene garantizado que sobrevive con un punto de habilidad, furia de flechas, ataca a todos los enemigos entre 5 y 8 veces con un arco, voy a apuntar, aumenta el índice de críticos y la precisión de todos los aliados durante 2 turnos, golpe de gracia, ave de trono, apuntar, al final, a la vez. Ya puedes equipar habilidades de apoyo desde el menú Habilidades, selecciona habilidades y luego equipar habilidades de apoyo, aunque puedes elegir habilidades de apoyo y quieres usar, porque no pruebas. Se desbloquea tras aprender 5 habilidades, esa es la habilidad de apoyo, pero no me deja. No me deja de esto Bueno, si me sale al final sentidos Y me faltarían pues Los próximos son 500 puntos Vale, vamos con Cerion A ver que podemos aprender Las don de puntos de vida Muridas vampiro, ácido de búho Robo de PH Compartir PH Robo PH Golpea dos veces al atacar a un enemigo con una daga Además un 5% del daño infligido se convierte en recuperación de PH Reduce la defensa física De un enemigo durante dos turnos Bridas vampiro, resuelve las fuerzas del ataque físico de un enemigo durante dos turnos Y ladrón de PH Golpea dos veces al atacar a un enemigo Con una daga además la mitad del daño infligido Se convierte en recuperación de salud Nos vamos a usar Robo de PH Robo de PH Si, lo aprendemos 7 son 100 Terno 227 Vidas vampiro También producimos la defensa del enemigo Hoy en día se defluquea tras aprender 5 habilidades Ataque adicional Vale, y no podemos hacer nada más Ahora mismo con Cerion no podemos hacer nada más Vale, está chulo Vamos a Lopapamundi Y aquí estamos Pues todavía no estamos Nos queda un trecho Pero bueno Vamos a hacer yo solo este trozo Pero bueno, hemos completado ya la media hora de Enemigo Vamos a hacer estas avispas Y acabamos No tienen ruptura con Vale, no suelen irnos tampoco demasiado Fuertes Y caen fácil con 4 o 5 golpes Alguien uno de los otros Héroes Bueno, pues vamos a dejar aquí en esta parte Espero que os haya gustado el vídeo Y con tenéis la aventura de todo A través de mi canal Si hayáis estar en like y suscribiros Hasta pronto ¡Gracias!